Ay, vamos a ver si el banco me presta otro poco dinero porque estoy algo pobre y... Ya, ya, me falta ducha y comer y... Ay, tengo que pagar mi apartamento, si no me dejan afuera A ver, vamos a preguntar Buenas, buenas noches Buenas señor, ¿qué puedo hacer por usted? Buenas, este, vengo a hacer un préstamo Ah, y a nombre de quién vas a hacer préstamo? De Kaplay A ver, déjame un ratito Aquí tenemos a un Kaplay, ranita, ¿es usted? Es, ese mismo soy yo Dale, dale, a ver ¿De cuánto se préstamo, primero? Necesito un préstamo de 2 millones A ver, señor, ¿por qué pide tanto? Porque es que no he comido desde esa mañana y tengo que pagar mi apartamento, si no me quedo afuera Y ya tú sabes que la calle es... No, no, son muy peligrosas Ok, 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 a ver, déjame ver si puedo... Si no tiene ninguna deuda Óigame, señor, señor, señor Me sale que a usted nos debe como 20 millones ¿En 20 millones? 20 millones, exactamente Es que tenía mucho préstamo y, pues... Bueno, esa semana ya los pago ¿Será que usted me puede... Me puede ser ahí y prestar los 2 millones? Yo se los pago ya Lo siento, nuestra compañía no ofrece ese tipo de préstamo ¿Tiene que pagárnoslo? ¿O no le daremos nada? Oh, cielo santo ¿Y por qué no hoy tomamos algo? Y por eso ya te invito a salir Eh, señor, señor, ¿me está tratando de sobornar? No, no, no Por favor, págame los 20 millones a nuestra empresa O si no, llamaré a la policía y espero que se lo lleve No, 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 vale, vale Yo se los pago, yo se los pago en esta semana Yo se los pago Dale, más le vale, más le vale Así que, lárgase por favor Bueno, buenas noches, buenas noches Ay, señor, me dio 20 millones ¿Ahora, ahora qué hago? No, 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 no he hecho nada Y, y, ay, ya pasó otro día Mira, ya amaneció y todo Ay, me va... Mi barriga me duele Y no sé qué pagar No tengo ni con qué pagar al departamento Óigame, óigame Eh, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Sé quién eres, Capley ¿Qué? Hola, voy misteriosa Sí, me llamo así, pero ¿quién eres? Déjate ver, manifiéstate No, 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 no Ahorita no estoy para eso ¿Quién eres? Estoy enterado de que tienes muchas deudas ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjame ver Yo soy quien soy Y tú eres, Capley ¿Qué? Pero, pero ¿quién eres tú? Eso ahorita mismo no es la pregunta Estoy enterado de que estás muy endeudado Eh, sí, eso es verdad Pero, ¿tú cómo lo sabes? Eso no es problema tuyo ¿Quieres el dinero, sí o no? Eh, sí, sí, sí Quiero el dinero Sí quiero el dinero Pero, ¿quién eres tú? Que me das miedo Si te digo, tendría que matarte Pero, si te interesa tanto el dinero, pues Tendrás que jugar unos jueguitos ¿Unos juegos? ¿Cómo, cómo, cómo así que juego? ¿Me vas a dar dinero por, por jugar jueguitos? Exacto ¿Estás interesado? Sí, me gustaría ¿Y cuánto estamos hablando más o menos? Millones y millones de dólares Con eso podría pagar mi apartamento y comer todo el año Vale, vale, sí, sí, sí Me gustaría Pero, ¿quién eres para poder subirme contigo? No sé Tranquilo No te voy a hacer daño Solo súbete Eh, sí, sí Vale, vale, vale Me subo, me subo Eh, ok Ahí estoy Espero no me hagas nada extraño Y que sea verdad lo del dinero Tranquilo, Capley Tú solo duerme ¿Cómo que, cómo, cómo que duerme? ¿Cómo que duerme? Ah ¿Y este humo? Ah ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas camas? ¿Por qué? ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay bastantes personas aquí? ¿En dónde me encuentro? Lo único que recuerdo es que Me rateó un güey en un vehículo Me subornó Espérate Ese no es un Alex y Betofe ¿Qué nadie? Hola, chicos, chicos Vamos en la alcantarilla Cuando los guardias voltean la cabeza ¡Etsi! 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 ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Lo mismo que tú sabemos Estamos secuestrados No sabemos qué hacemos aquí Nos trajeron aquí A unos huevos ¿Cómo? A ustedes también los subornó El señor ese mascarado A mí me ofrecieron dulces Pero, pero si los dulces son bien baratos A mí Yo no tenía dinero De vida A ustedes los subornaron ¿Los subornaron con dinero? ¿Sí? ¿A ustedes los subornaron? A mí simplemente me echaron a la calle Y me recogieron como perro Tú te fuiste con cualquiera que viste O sea, el primero que viste Es que viniste Y ya está Y acá estás Bueno, cada quien con sus cosas ¡Eh, Capley Pro! Espera ¿Tí te dijeron que era por un juego? Sí, a mí me dijeron que era por un juego Y que quería Que me iban a dar mucho dinero Y todo Oye, pero esto no parece Que estemos jugando Parecemos en la cárcel Es verdad Cada uno tiene su número Y mira, hay más jugadores Estamos en la cárcel Nos capturó el FBI No, no ¿Dónde estamos? Porque en la prisión No Wow, chicos Y mira Mira, hay una alcancía ahí arriba Dice No hay dinero No hay nada Pero Espera, ahí va a estar el dinero Si el dinero que vamos a ganar Ah, que hable por él Ah, que hable por él Uh, ¿a dónde le lleva esto? ¿Y esto? Un guardia Un guardia Hay muchos guardias por aquí No habla Creo que tenemos que seguir por acá Por esas flechas Que están a un gran nuevo blanco Espera Esto se está poniendo bastante extraño De verdad Me siento observado Olvídalo, olvídalo Allí está la salida Oh, está la luz La salida La luz ¿Eh? ¿En dónde ha aparecido? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy en un cuarto oscuro Y no hay jabón La ayuda Yo también Estoy con alguien aquí Tengo miedo Me está mirando con una sonrisa Muy, muy perturbada Abran estas puertas En nombre de la ley Tengo que salir Abran, por favor Se abrieron Eh, mira Se está abriendo Hola Chicos Hola Venga, venga Venga acá Amigos Oye, ¿tienen esa muñecota? Sí, estoy diciendo algo A ver, a ver ¿Qué dice? Bienvenidos al primer juego Llamado Luz roja Luz verde Las reglas son bastante fáciles Podrás avanzar hasta la meta Mientras la muñeca diga luz verde Si te mueves cuando la muñeca voltee Serás eliminado ¿Qué? Luz verde ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué pasa si alguien se mueve? No sé A ver Eso pasa ¿Qué le pasó a ese chico? Se escuchó un disparo Espera ¿Se desmayó? No, se desmayó Golpe calor Golpe calor Amigo Golpe calor No sé Tófilo No vayas para allá Chico ¿Es normal que tenga sangre? No, no es normal No Son disparos de verdad Son disparos de verdad Son disparos de verdad ¡Está muerto! ¡Mirad amigo! ¡Correr! Hay torretas gigantes Están alrededor del campo ¡Ahí cayó otro amigo! ¡Hay varias de varias torretas! ¡Están salvando! ¡Mira, mira, mira! ¡A la muñeca arriba! ¡Tiene dos minutos para llegar! ¡Lleguemos en la salida rápido! ¡Tolpe si llegamos nos salvamos! ¡No! ¡Están muriendo mucha gente! ¡Chicos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Llegar! ¡Caminando, caminando! ¡Quieto! Yo me quedo quieto ¿No? ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién lo puso esto? ¡Pues yo! ¡Primero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Llegué! ¡Estamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Mira ese chico de gente había muerto! ¡No! ¡No libramos! ¡Ganamos! ¡Por fin! ¡Espera! ¡Estaban acabando con la gente! ¡La gente que muría ya no está en la foto ¡Mira! ¡No! ¡Sale aquí rojo! ¡Un juego del demonio! ¡Eso quiere decir que nosotros también podemos morir! ¡Esto no es un juego! ¡Hay que tener cuidado! ¡Mira! ¡Otra vez se abrieron las puertas! ¡Hay que ir por allá! Pero yo creo que ahoritica nos va a tocar un juego más fácil ¡Espero! Eh... ¿Tú crees? Eh... Sí... Si el otro fue difícil es... ¡No importa si sea fácil lo difícil! Si perdemos ¡Vamos a morir! ¡Ya! ¡Esto es un juego a sangre fría, amigos! ¡Esto sí no se puede! ¿Están seguros que quieren el dinero? ¡Yo quiero regresar a mi casa mejor! ¡No! ¡Ya se me quedó por el dinero! Es algo tentador pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Estamos en un parque! ¡Hola! ¡Señor! ¡Se me paró un señor aquí! ¡Tenemos un guardia enfrente! ¡Hola! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Bienvenidos al segundo juego! En este juego deberán cortar la figura asignada en su galleta ¿Gañetas? ¡Uy! Antes de acabar el tiempo ¡Tenimos que cortar galletas! ¡A ver! ¡Yo soy malo para esto! ¡Me tocó la sombrilla! ¡Me tocó una estrella! ¡Me tocó una estrella! Bueno, un triángulo tampoco es tan difícil ¿Qué pasa si me como la galleta? No, no te la tomas que tienes que cortar la figura ¿Se la chupo? ¿Creen que sí? ¿Se la chupo? ¿Creen que me funcione? Eh... No De todos Esas son técnicas del tío No las aproveches ¡Auuuuh! ¿Loco? Yo, yo, yo A mí se me rompió ya un pedazo ¿Eh? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Vamos chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me tienta la galleta! ¡No logré! ¡No logré! ¡Toma! Aquí tienes... ¡Vale! Pues no la acabé pero me lo aliaron ¡Eh! ¡Pasamos! ¡Se salvaste! ¡No! ¡Oye! ¡¿Alguien aquí?! ¡A muerto! ¡Ya hay gente que está muriendo! ¡Sí! ¡Murió alguien ahí! ¡Oigan! ¿Creen que si les digo que me devuelvan la galleta para comérmela me dispararán? ¡Oye! ¡No es de ayuda! ¡¿Qué?! ¡Unió otra persona! ¡Falta vino! ¡Lo logré chicos! ¡Lo logré! ¡Por separado! ¡Hemos pasado los cuatro! ¡Vamos! ¡Este dinero se huele cerca! ¡Quedamos súper pocos chicos! ¡Mira! ¡Cuánta gente amigo! ¡Mira de arriba! ¡Ya se dijeron! ¡No! ¡Clevamos cinco personas! ¡Cómo no puede ser! ¡El premio no lo dividiremos! ¡Hay que estar juntos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay que estar juntos! ¡Junto para todo! ¡Juntos de equipo! ¿Qué creen que sea el otro juego? ¡No sé! Yo creo que va a ser saltar en la cuerda o algo ¡Y se abrió una puerta! ¡Vamos! ¡Amigo esto es en serio! ¡De verdad! ¡Vamos estamos jugando! ¡Loco esto se siente un vacío sin las demás personas! ¡Y lo peor que estos ni siquiera dan ayuda! ¡Estos están calladitos! ¡Tú que me miras idiota! ¡No te la acerques! ¡Que tienen un arma y te pueden disparar! ¡Es que no sé! ¡Su mirada es muy penetrante amigo! ¡Ya, ya, ya! Pues con esas máscaras ¡Obvio! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Estamos... ¡Este lugar! ¡Eh! ¡No! ¡Cuadradito! ¿Qué crees amigo? ¡Mi vida vale mucho más que ese dinero! ¿What? ¿Y ahora qué está pasando? ¡Ahora estamos divididos en distintos jugadores! En este juego estarán divididos en dos equipos Jalarán la cuerda hasta que el otro equipo se rinda y se ha eliminado ¿Cómo que son ellos o nosotros? ¡No falles! ¡No, amigos! ¡Tenemos que dividirnos! ¡Alecchi con todo, amigos! ¡Alecchi con todo, amigos! ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¡No podemos perder! ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¡No vamos a caer! ¡No, amigos! ¡No! ¡Hemos logrado! ¡No logramos! ¡Más dinero para nosotros! Bueno, aunque pobrecito Sí, pero, pero, bro se nos petateó la leche el Kenai y el otro jugador X que no sé quién era Nunca habló Sí, pero es que Bueno, más dinero lo importante es más dinero Pero, ¿qué pasará? Que quedamos tú y yo ¿Ahora qué pasará? ¿Qué será en mi siguiente juego? ¿Vamos a ser rivales? Pues esperemos a ver que abran las puertas a ver dónde nos lleva ahora ¡Abremos las puertas! ¡Abremos las puertas! ¡Entonces sigue el juego, Capley! ¡Tengo miedo! Pues yo no sé si seguirá el juego o nos mandará a otra habitación más lujosa donde nos darán O a lo mejor ya nos van a dar el premio o nos quieren dar el premio ¡Qué buena gente! Sí, 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 sí Espero que nada más sean con dos personas no con una sola ¡Espero, espero! ¡Eh! No me vayas a traicionar, ¿eh? No, no, no Nunca te traicionaré, Beto ¡Nunca! En este juego los dos participantes tendrán 10 canicas y según los turnos tendrán que adivinar si las canicas son pares o impares Si fallas tendrás que renunciar a cierto número de canicas y si te quedas sin canicas serás eliminado Tengo mucho miedo, Beto Bueno, Capley es tu momento de que vas a perder ¡Voy a ganar! ¡Es mi dinero! ¡Ay, no! ¡Fuy yo! ¡Me toca mi turno! ¡Dale! ¡Un! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, como que no sacaste No, no les pude es que no le eché mucha fuerza Vale, organizamos un poquitico la canica yo voy a sacar esta vamos con fuerza con fuerza ¡Ahí! ¡Una! ¡Una canica! Voy yo, voy yo, voy yo ¡Ven mi momento! ¡No! Con que si quieres sacar canicas yo también voy a sacar ¡Pfff! Pero... ¡Pero Beto! ¡Dale más fuerte! ¡Esta canica le falta fuerza! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Esto es tan difícil! Esto está muy difícil A ver, a ver, a ver yo le voy a hacer le voy a hacer en el centro voy a sacar todas vas a ver, mira ¡Una! ¡Una! ¡Sacas es una! ¡No, no se salió! ¡No se salió! ¡Se ganó la tira! ¡No salió! ¡Segó ahí! ¡No! ¡Copre! ¡Una! ¡He ganado mamá! ¡He ganado por fin! ¡No! ¡No! ¡Te ganado por fin! ¡Se ganado por fin!